Hoy vamos a ver una historia muy rara, así que si eres sensible te recomiendo no verla. Tony se con Maggie, entregando volantes en la calle. Un tipo se le queda viendo, sospechosamente. Ella le da una tarjeta, y se va. Diablos, ¿qué fue eso? Llega con la hermana, muy feliz, porque al fin tendrá un cliente. Él se acerca, para pedir un juguito. Las chicas son muy amables, pero él es medio extraño, y atrapa a uno con la lengua. Espera, ¿qué? Ya se la va a comer. Pero a Maggie le dan el ojo, y se lo destruye. Él soporta el dolor, y ataca de nuevo con la lengua. Mientras se distrae, la otra lo apuñala, y le corta la lengua. Luego lo mata. Maggie está asustada de ver esa masacre, pero se pone contenta de que esto ya terminó. Bueno no, el tipo se levanta, y le salen muchas lenguas, que se transforman en clones. Y van por ellas, logran salir. Lo bueno es que convenientemente, tienen una motosierra. Y cortan a uno, luego a otro, y así a varios. Pero son demasiados. Lo más raro de esto, es que a pesar de que solo andan los pedazos, no dejan de sonreír. La corralan, ya van a terminar con ella. Pero llega Maggie, con un hacha, y reparte para todos. Pero estos tipos no se rinden. Al final ganan, eso creo, matando la última lengua. Llega la policía, y las chicas, para no meterse en problemas, lo mandan al cielo. Y fin, moraleja. No saques la lengua, diablos, que acabo de ver. Si quieres ver más historias locas como esta, házmelo saber en los comentarios. Y si no, mejor. Y recomiéndame algo que quieras ver. Gracias por llegar hasta aquí. Adiós. Adiós.